¡Hola! Pues nada, aquí Abel Yasso y estoy aquí con DJ Zurda ¡Yey! ¿Cómo estáis? Porque tenemos que contaros una cosa muy especial y es que este sábado... Este sábado, ¿qué sábado? Este sábado, 19 Sábado 19 amigos, este sábado 19 a partir de las 12... No, 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 de la una de la madrugada ¡De la una! ¡De la una, Abel! ¡De la una! Es el sombrero que no... Pues nada, este sábado vamos a estar en Ras Mataz Y va a estar DJ Zurda pinchando Que hace una fiesta de mashups, una party mashups Que vais a flipar porque este tipo, aquí donde lo veis, se pincha muy bien Coge unos colocones... Muy guay Y yo voy a estar ahí haciendo una colaboración, ya veréis en directo Show muy guapo Vamos a hacer un par de dos, tres o cuatro mashups Pero en directo, ¿vale? Cantando ahí Así que si os queréis venir, estáis todos invitados Y nada, no sé, os esperamos allí Claro que sí Diles tú algo Fiesta, música buena, mezclada con cosas sorprendentes, original Y Abel Jazz Un tío con el pelo así, no puede mentir Nos vemos este sábado Venga, os esperamos a todos A ser buenos que quedamos pocos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!